Hola, hola amigos de YouTube, aquí disfrutando de unos ricos mates y les voy a compartir hoy una nueva poesía, pero esta es muy especial, porque es de la autoría de mi amiga Inés Díaz de Cervantes, del canal Entre Luces y Sombras. Espero os guste. Me estoy volviendo loco, aquí encerrado, no sé lo que hice, ni de qué te estás vengando, porque se me acabó el amor, me estás castigando, sin ver a mis hijos y acusándome de malos tratos. Lo peor de todo esto es que en la historia todos piensan que soy el malo por ser hombre y tu mujer. El calabozo, el calabozo me está matando. Falsa, falsa es tu acusación, difícil de demostrarlo. Lo cierto es que aquí estoy arrepintiéndome a diario de este maldito tiempo en que de ti estuve enamorado. Qué triste, qué triste haber desperdiciado mi vida con alguien tan malvado. Sincronización references en ustedes. El calabozo me está matando. El calabozo me está matando aquí en la historia deLET, qué triste haber desperdiciado mi vida con alguien tan malvado. În subire meetup en otro colega, y qu ti